El gobierno de la ciudad se está solidarizando directamente con equipos de sistema de aguas de la Ciudad de México y de la Secretaría de Obras. Se están facilitando equipos hidroneumáticos, equipos Hércules de emergencia, de igual manera pick-up y otro tipo de unidades y vehículos. En total son 18 máquinas con 40 operadores que está facilitando el gobierno de la ciudad para diversas labores que tienen que ver con las tareas de contrarrestar los efectos negativos de las inundaciones. Asimismo, habrá un equipo de 150 personas que equivalen a tres cuadrillas de la Secretaría de Obras que se trasladará a la parte norte de Veracruz para auxiliar directamente en las tareas en favor de la gente, de la población que se está viendo afectada en esta región del Estado de Veracruz. Nos estamos coordinando con las autoridades, el gobernador, el secretario de gobierno, la secretaria de protección civil del Estado para atender estas medidas. Al mismo tiempo, estamos haciendo un llamado a la población en general para que participe en el acopio de diversos insumos que se requieren para la población afectada en Veracruz, especialmente insumos de carácter alimenticio, alimentos enlatados, agua embotellada, ropa en buen estado, cobijas, colchonetas y medicamentos de primeros auxilios. Básicamente, estas son las cosas que más se requieren en lo inmediato, empezando por agua embotellada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!